Muy buenas tardes con todos, muchas gracias. Nuevamente el agradecimiento a PROMPERU por esta invitación. Tal como lo señaló mi nombre es Santiago Luis Reyes, estoy a cargo del Centro de Certificaciones de la Cámara de Comercio de Lima, una importante institución a nivel nacional, cuya una de las funciones principales de esta institución es la de emitir certificados de origen, que es justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy, hoy en la tarde. El certificado de origen, bueno, es un documento comercial necesario, útil para cuando exportamos productos de origen nacional hacia un país con el cual tenemos acuerdo comercial, algún socio comercial. Debemos saber que Perú tiene alrededor de 20 acordos comerciales firmados, vigentes y que justamente la razón de dichos acuerdos comerciales es principalmente permitir que los productos nacionales lleguen al país de destino, al país con el cual hemos firmado los acuerdos comerciales para poder ingresar estos con una preferencia arancelaria. ¿Qué significa esto? La preferencia arancelaria significa que al momento de desadonar la mercadería en el país de destino, este producto o estas mercancías estarían pagando menos arancel o menos impuestos, de lo que normalmente pagaría si es que se despacha sin el certificado de origen. Pues bien, había mencionado que Perú tiene alrededor de 20 acuerdos comerciales, hagamos un recordatorio de alguno de ellos, tenemos el acuerdo comercial con China, tenemos el acuerdo comercial con la Unión Europea, 28 países que conforman este bloque comercial, tenemos el acuerdo comercial también con Venezuela, con Chile, con los países del Mercosur, con Panamá, Costa Rica, Japón, Singapur, Tailandia, etc. Gracias a Dios, pues la política comercial de los últimos 10 años ha sido permitir que más productos ingresen a los diversos mercados del mundo con este beneficio. Y razón de ello es la cantidad de acuerdos comerciales que tenemos firmados, hay todavía algunos acuerdos comerciales que están en proceso de negociación, otros que ya se encuentran firmados y que aún estamos a la espera de la entrada en vigencia. Dos acuerdos comerciales que están en negociación son, por ejemplo, el acuerdo comercial con Turquía, y hay uno de ellos que hemos iniciado en negociación que es con Australia. Se espera que con Australia también podamos a corto plazo ya contar con un acuerdo comercial bilateral y que también los productos de origen peruano puedan ingresar a dicho destino a Australia con la preferencia arancelaria respectiva. Pero en sí un acuerdo comercial no necesariamente salía de mercancías, de productos, sino también puede permitir la importación de estos productos para poder consumirlos acá o utilizarlos como productos intermedios, como materia prima y a su vez también producir productos que permitan o bien consumirse localmente o también exportarse. Esa es la gran ventaja de los acuerdos comerciales, que haya circulación de mercancías, circulación de bienes, tanto para exportar como para importar y que sea a través de las preferencias arancelarias, el pagar menos impuestos en aduanas. Tenemos aquí la definición de lo que es un certificado de origen. Ya habíamos mencionado que es un documento comercial y este documento es un documento físico, acredita el origen nacional de las mercancías y sirve para acogerse de los beneficios arancelarios derivados de los acuerdos comerciales o regímenes preferenciales. Los acuerdos comerciales son aquellos que se negocian, son aquellos en los cuales los países partes, tanto el Perú, por ejemplo, y con su contraparte, se reúnen a través de diversos procesos de negociación, puede durar años y finalmente llega a un acuerdo comercial. En cambio, un régimen preferencial es una decisión unilateral, básicamente países desarrollados son los que otorban este beneficio, el régimen preferencial a los países en vías de desarrollo, como por ejemplo Perú, para poder hacer exportaciones a dichos destinos y que haya una preferencia arancelaria. Ya existen muy pocos regímenes preferenciales vigentes, dado que es mejor, es preferible contar con un acuerdo bilateral, porque permite una amplia gama de productos que ingresan a los países con quienes firmamos acuerdo comercial. Y la diferencia con los regímenes preferenciales es que únicamente un pequeño grupo de productos no pueden acogerse a esa preferencia. ¿Cuáles son los objetivos del certificado de origen? Es garantizar el origen nacional de las mercancías y a su vez la procedencia. Producto que llega al país de destino a través de ese documento certificado de origen, a su vez de dar fe de que el producto ha sido producido en el territorio nacional peruano, también indica que dicha mercadería se está embarcando de algún puerto, de algún lugar del territorio peruano, del territorio nacional. Asimismo, otorga al importador la preferencia arancelaria, esto ya lo hemos mencionado. El importador es quien se beneficia principalmente de este documento. Es el principal beneficiario del certificado de origen que nosotros como exportadores le emitimos a él. A su vez también el certificado de origen brinda una ventaja competitiva a este exportador que lo obtiene para enviarlo a su cliente frente a otros exportadores que realizan despachos, realizan exportaciones sin contar con ese documento, sin enviarle a ese documento a su comprador, sin enviarle ese documento al cliente. A su vez también el certificado de origen permite ahora realizar una trazabilidad completa del origen del producto a través de la documentación presentada. Debemos saber que el certificado de origen se obtiene actualmente a través de la ventanilla única de comercio exterior. Pues bien, esos son los principales cuatro objetivos del certificado de origen que los vamos a detallar más adelante. Actualmente, los certificados de origen son emitidos por las entidades autorizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Turismo. Este ente gubernamental es el dueño del servicio y lo ha delegado a instituciones como la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara de Cajamarca, por ejemplo, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Cámara de Aguas Verdes, Cámara de Piura. Son entidades autorizadas por este Ministerio a través de un convenio de delegación que dura cinco años para poder ejercer dicha función, dicha función en nombre del Estado. En sí, pues, las entidades, las cámaras o los entes gremiales autorizados por el Ministerio sirven a su vez de enlace entre el exportador y el gobierno para poder obtener este documento. Recientemente se ha incorporado también a este grupo de entidades autorizadas la COMEX, es un nuevo gremio que ha recibido la autorización del Ministerio para poder emitir certificados de origen. El convenio de delegación entre el MinCetur y la entidad que ha recibido la autorización, la delegación, se da a través de un periodo de cinco años y antes de que finalice ese periodo, la entidad autorizada puede solicitar la ampliación o renovación del convenio por un periodo adicional, por cinco años o más. Caso contrario, puede decidir por cuenta propia no volver a emitir certificados o no contar con la delegación. Hay entidades que así lo han decidido, como por ejemplo la Cámara de Comercio de Santa, en Ancash. Ellos tuvieron por mucho tiempo la autorización del Ministerio, del Ministerio del Ministerio para emitir el certificado de origen, pero en la última renovación, que fue en el 2013, decidieron no continuar con este servicio. En cambio, hay otros gremios, otras entidades que han mostrado interés en brindar ese servicio, nunca lo habían hecho, pero han presentado su solicitud al Ministerio, han cumplido con los requisitos que exige el Ministerio y han recibido la autorización. Tal es el caso de la Cámara de Huancayo, por ejemplo, que es una institución nueva que ya tiene la autorización, así como también la Cámara de Iacucho, y pues, como les he mencionado, también COMEX, es otra entidad que también está autorizada para emitir el certificado de origen. La solicitud del certificado de origen se hace a través de la Ventanía Única de Comercio Exterior, a través de la BUSI, y lo realiza principalmente el exportador, pues él es el interesado en obtener ese documento para enviarlo a su cliente en el extranjero, aunque también puede el mismo exportador autorizar a otra persona, a alguien que no, bueno, puede ser el agente adona también, quien esté autorizado para emitir el certificado de origen, pero tiene que realizarlo a través de una carta a poder. El exportador, el representante legal del exportador, de la empresa exportadora, autoriza a un tercero para realizar este trámite a través de la Ventanía Única de Comercio Exterior. Obviamente tiene que contar con toda la información necesaria que se solicita como requisito para poder obtener este documento. Y en sí no necesariamente el exportador es quien produce la mercadería. Existe también la figura de comercializadores, de acopiadores, que cuentan con productos y son ofrecidos al exterior y necesitan del documento, del certificado de origen. Para ello tienen que solicitar, además, información a los productores, el exportador tiene que solicitar información a los productores sobre el producto que ellos han producido. Información detallada, que la vamos a mencionar en breve. Estos son los requisitos para obtener el certificado de origen. El certificado de origen, como les había mencionado, es el documento que se emite para exportaciones hacia destinos con los cuales tenemos acuerdo comercial. Los requisitos están estipulados en el texto único de procedimientos administrativos del ministerio y principalmente consiste en contar con una declaración jurada registrada y aprobada en el sistema de la ventanilla única. Declaración jurada para cada tipo de producto. Esta declaración jurada consiste en la información detallada del producto que se va a exportar. ¿Y qué es esta información detallada? Viene a ser el nombre, la descripción completa del producto, la partida arancelaria del producto que se va a exportar, en qué unidad de medida se va a exportar, si es kilos, toneladas, barriles, docenas, etc. También información de qué materiales o insumos se han utilizado en la elaboración del producto, quiénes han sido los proveedores de los materiales, si son materiales de origen nacional, el nombre del fabricante de dicho material, y si son insumos o materiales importados, se requiere el país de donde procede. También como parte de la declaración jurada, información del producto que se debe registrar es el costo de cada uno de los materiales utilizados en la elaboración del producto, así como las partidas arancelarias. Esto lo vamos a ver resumido un cuadro más adelante. Pues bien, el principal requisito para obtener el certificado de origen es justamente el registro del producto, que se debe realizar en la Ventanilla Única de Comercio Exterior, en la UCE. Una vez registrado, pasa por un proceso de evaluación realizado por la entidad donde se está haciendo el registro, en este caso la Cámara de Comercio de Lima, y de cumplir con las reglas de origen, del acuerdo comercial, se procede con la aprobación de dicho registro. Seguido, como siguiente paso, ya viene la solicitud del certificado, propiamente dicho, por parte del exportador. Y para ello se debe contar con la factura de exportación ya emitida. Aquí lo vemos también como un requisito para obtener el certificado de origen. Copia elegible de la factura de exportación o boleta de venta, según sea el régimen de la empresa exportadora. El correcto registro de la información del certificado de origen en la UCE debe ser evaluado por los funcionarios. Obviamente se constata la información que se registra, tanto de la declaración jurada, el registro de producto, así como la del certificado. Se constata contra los documentos que se adjuntan. Y finalmente, realizar el pago por el derecho de trámite. Este pago también ha sido definido por el ministerio y consiste de una tasa de 36 soles más IGB. Un mundo total es 42 soles con 48 céntimos. Estos son los requisitos básicos para obtener el certificado de origen. Se le puede solicitar al exportador presentar información adicional. Eso va a depender del tipo de producto, va a depender también del mercado, donde se exporte. Y para mencionarles, en el caso de las prendas de vestir, se exige o se solicita que presenten una declaración de origen, ya sea del tejido o del hilado. Así como también se le puede solicitar al exportador que anexe al registro del producto, anexe a la declaración jurada, facturas de compra de los materiales, como sustento. Puede también anexarse ficha técnica, catálogo de producto, fotografías del producto, como para tener una mayor referencia y poder facilitar el análisis y evaluación y calificación del producto. Ya habían mencionado que la declaración jurada es la información detallada de producción, obtención de la mercancía, que se va a exportar y se registra a través de la ventanilla única de comercio exterior. Ese registro no garantiza que se vaya a emitir el certificado de origen, ya que esto depende justamente del cumplimiento de las normas de origen del producto, para el acuerdo comercial a donde se va a realizar la exportación. Y en ese sentido es muy importante la comunicación previa que debe tener el exportador con la entidad respectiva. Es muy importante, digamos, un correo, un teléfono, o acudir a la misma cámara, a la misma entidad, para poder nosotros tener una idea general de qué producto se trata. Y a través de un breve diagnóstico, confirmarle si realmente el producto puede calificar como para obtener el certificado de origen. En lugar de llenar toda la información del sistema y luego se le rechace la solicitud debido a que no cumple origen. Es muy importante esto porque, además de la información que ustedes nos van a brindar, información inicial para el diagnóstico, es muy importante porque va a ustedes también a recibir orientación de qué datos recopilar de sus proveedores o de su propia empresa para poder llenar la información en el sistema, registrar la información del producto en el sistema. Van a recibir también ayuda, asesoría de algunas partidas arancelarias, en caso ustedes no lo tengan, porque el mismo sistema lo solicita, no solamente la partida arancelaria del producto, sino también la partida arancelaria de los insumos o materiales que se utilizan en la fabricación. Entonces, previo a esto, previo al registro de la información del producto, es muy importante sí tener una comunicación con los funcionarios que van a realizar la evaluación para poder intercambiar datos e información para el registro del producto, justamente. Habíamos hablado del cumplimiento de las reglas de origen. Pues bien, todos los acuerdos comerciales vigentes están regidos por reglas de origen, que deben cumplir los productos para ser considerados de origen nacional. No todo producto que se obtenga localmente y se exporte, se puede considerar originario para obtener el certificado de origen. Eso sí, debemos hacer la diferenciación. Nadie les impide exportar el producto que ustedes vayan a vender al exterior. Pero en el tema de origen, en el tema de obtener el certificado de origen, debe cumplirse estrictamente las reglas dadas en el acuerdo comercial respectivo. Cada producto, cada partida arancelaria, en el mismo acuerdo comercial, hay una lista que indica las condiciones de transformación o elaboración que debe tener o sufrir el producto para así ser considerado originario. Y por lo tanto, puede otorgarse el certificado de origen. Pongamos un ejemplo, y aquí justamente lo estamos viendo. Si vamos a exportar al Mercosur, a Argentina, a Brasil, por ejemplo, prendas de vestir, aquí lo vemos, las prendas pueden ser del capítulo 61 o capítulo 62 del arancel. El acuerdo comercial entre Perú y el Mercosur indica que para ser considerados originarios y obtener el certificado de origen, estas prendas deben ser producidas a partir de hilados elaborados en las partes signatarias. Parte signataria significa los países que forman parte del acuerdo comercial. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a exportar, por ejemplo, una camisa, una camisa de algodón, la norma me indica que esta camisa tiene que haber sido elaborada a partir de hilado fabricado en las partes signatarias. Es decir, yo puedo traer fibra de algodón importada de la India o Estados Unidos o incluso cultivar algodón localmente y esa fibra producir el hilado localmente. Luego ese hilado, transformarla en tejido y luego ese tejido, ya realizar la confección. Entonces, todos esos pasos, esos procesos de producción que debe sufrir el producto y que exige esa regla de origen para el intercambio comercial entre Perú y el Mercosur son los que debe cumplir el producto para ser considerado originario. Entonces, me dice, volviendo a leer el texto, producidos a partir de hilados elaborados en las partes signatarias. No me indica nada acerca de la fibra, es decir, puedo tomar fibra nacional o fibra importada. Pero eso sí, el hilado tiene que haberse elaborado acá, seguido el tejido y finalmente la confección. Solo así nomás, esta prenda que se vaya a exportar al Mercosur es considerada de origen nacional y por lo tanto se le puede otorgar el certificado de origen. Pero no basta con que el exportador lo mencione o lo indique a través del portal de la ventanilla cuando hace su registro, sino también tiene que presentar los sustentos necesarios. Por eso es importante, como les mencioné, que para algunos productos se le pueda pedir información adicional que sustente justamente el origen de la mercadería, la procedencia nacional del verdadero, origen o cumplimiento de esas reglas. Para ese caso, las prendas de vestir necesitaríamos una declaración de parte de la empresa que realizó el hilado, de parte de la hilandería, una declaración que indique que efectivamente se ha elaborado el hilado en territorio nacional a partir de fibras ya sea nacional importada y que con este hilado luego se ha elaborado tejido, puede ser la misma empresa, hay empresas que realizan ya sea hilado o tejido. Y los demás documentos que pueda contar la empresa exportadora, si es un taller de confecciones, puede anexar fotografías del taller mismo donde realiza esta labor de confección y otra documentación que también pueda servir de sustento. como otro ejemplo de cumplimiento de reglas de origen, en el caso, por ejemplo, que se va a exportar conservas de atún a la Unión Europea, el acuerdo con la Unión Europea indica que las conservas de pescado son consideradas originarias solo y únicamente si el pescado ha sido capturado en el mar peruano. Es decir, puedo exportar conservas, ya sea si el aceite utilizado como líquido de gobierno es importado, no interesa ello. Si quiero tener un certificado de origen, el pescado, en el caso del atún, el conserva de atún, el atún tiene que haber sido capturado en el mar peruano para que sea considerado este producto, estas conservas de origen nacional. Y poder otorgarle el certificado de origen de circulación de mercancías que es el que se utiliza para las exportaciones a la Unión Europea. ¿Qué pasa si traigo atún de Ecuador o atún de Panamá y ese atún con ese atún el laboro la conserva? Puedo realizar la exportación, eso sí, pero no se le va a poder otorgar el certificado debido a que no está cumpliendo las normas de origen que me exige justamente el acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea. Y así podemos ir viendo que para cada tipo de producto, productos que vamos a exportar, los acuerdos comerciales tienen exigencias de transformación o elaboración que deben cumplir los productos para ser considerados originarios. No necesariamente el producto que se va a exportar debe utilizarse de manera completa en sumos nacionales, puede también utilizarse o bien en su totalidad importados o algo nacional o importado o como hemos visto en los ejemplos, el atún, por ejemplo, puede utilizarse aceite importado, pero el atún eso sí tiene que ser nacional. Empresas exportadoras de productos plásticos, utilizan, por ejemplo, el polipropileno o polietileno importado de Arabia o de Asia, son pellets, unas bolillas de plástico. En su totalidad es importado. esas empresas fabricantes de productos plásticos importan la materia prima de los diversos países, de Asia o del Medio Oriente y aquí realizan la transformación, convierten en envases de plástico, utensilios para el hogar, tápers, platos, sillas, jarras, etcétera. Y aquí la exigencia para todos los acuerdos comerciales es la transformación sustancial, el cambio que se realiza a la materia prima para obtener un producto totalmente diferente, para obtener un producto nuevo. En este caso tenemos el ejemplo de productos donde se ha utilizado materia prima totalmente importada. A pesar de ello, sí cumple origen por el mismo hecho de la transformación que se ha realizado. Estos pellets se han convertido en un utensilio o un producto plástico a través del diverso proceso, ya sea de extrusión, o inyectado según sea el caso. Entonces, este tipo de productos también son considerados originarios y por lo tanto se le concede el certificado de origen para la exportación de vida. Señora. Buenas tardes a todos. La primera pregunta es si para cada exportación habrá, o sea, para cada exportación del mismo producto habrá que hacer sacar un certificado de origen siendo al mismo cliente. Sí, efectivamente. Muy buena su pregunta. El certificado de origen es un documento comercial y se emite para cada venta al exterior que se realiza. El certificado de origen no es una partida de nacimiento, no es un DNI que se emite por única vez y le sirve al exportador para todos los despachos. El certificado de origen es un documento comercial que lo debe solicitar el exportador cada vez que realiza un despacho al exterior de la mercadería de origen nacional. Previo a ello, habíamos mencionado, debe el exportador registrar el producto y el registro también se realiza para el acuerdo comercial a donde se está realizando la exportación. Si hoy día el exportador va a ser un despacho a la Unión Europea, debe registrar el producto para el acuerdo comercial con la Unión Europea. Si el próximo mes el mismo producto lo va a exportar a Chile, debe volver a registrar el producto pero para el acuerdo comercial con Chile y seguido solicita el certificado para ese destino. En resumen, sea para el mismo país, sea para el mismo cliente, cada envío va con su certificado. Cada envío son pedidos distintos que le puede hacer el cliente y usted realiza el despacho y para cada venta, cada despacho es una factura que se emite. La Cámara de Comercio en la región San Martín está vigente su convenio para los certificados de origen porque hace poco tiempo que yo estuve me acerqué a solicitar información y no había quien me diera la información y me dijeron para volver otro día que le encarga o sea no están atendiendo. Se refiere a la Cámara de Tarapoto. Sí, Cámara de Comercio de Tarapoto. Correcto, sí. La Cámara de Comercio de Tarapoto también fue una institución que en algún momento tuvo la autorización del Ministerio para otorgar el certificado de origen. Han dejado de hacerlo, ya no, han decidido no contar con dicha autorización y justamente razón de ello es que no le han podido brindar la información que usted ha solicitado. O sea que ahora no, por el momento no, por el momento de dicha Cámara la Cámara de Tarapoto no emite certificado de origen. ¿Y qué institución? Ellos deberían en todo caso solicitar, volver, contar con la autorización para que un funcionario especializado se instale ahí y pueda pues dar la asesoría necesaria a todos los interesados como usted que vayan a solicitar. En caso de tercerización de un producto, por decir, yo quiero sacar una fruta deshidratada, pero yo tercerizo, voy a la maquila de X empresa y me prepara el producto. Para el certificado de origen yo necesitaré una declaración jurada de la planta donde se ha elaborado el producto. No, en ese caso, bueno, muchos exportadores no cuentan con toda, digamos, la infraestructura necesaria para realizar el proceso de transformación que se requiera. Es por eso que se terceriza, se pide plantas para que hagan deshidratado o diversos procesos. Pero en sí el producto es suyo, no es la de la empresa que está haciendo el proceso, el producto es suyo, al final solamente es un servicio que le están haciendo. Entonces, usted es responsable de la información usted registra el producto como exportadora que es, luego de que hayan hecho el trabajo o la operación de deshidratado, etcétera, va a registrar usted mismo el producto para indicar obviamente en dónde se realizó la planta. Puede juntar de repente la orden de servicio del trabajo que realiza como sustento requisito. Pero eso sí, es usted quien debe realizar este trabajo. Es el exportador. El exportador, así es. Muchas gracias. De nada. En el caso de que se importe un envase el cual no va a ser nacionalizado y con ese mismo envase el producto se exporta, ¿eso afectaría al certificado de origen? Ya. El análisis de si un producto es originario o no, no abarca los envases o material de embalaje. Inserto, folleto, etiqueta, etcétera. Únicamente se toma como referencia el producto en sí, lo que se va a consumir. Si usted utiliza envases importados no son tomados en cuenta para el análisis de que si el producto es considerado originario o no. Ok, gracias. Bien. Otra pregunta tenemos acá. Se refiere a lo que no es etiquetado. Sí. Tendría que sacar una dimensión de origen en el caso de un latado de pota. Bueno, independientemente de si el producto va o no etiquetado. Porque tiene un menor precio para ir posiblemente a otro destino y con otra marca. Es totalmente indistinto. O sea, vaya o no con marca o con etiqueta aquí lo que se toma en cuenta es que el producto se elabore localmente, se fabrique localmente. Si es que usted se ha certificado. Entonces va a presentar la información necesaria. de los costos, los proveedores de los materiales, registra el producto y de cumplir el origen dicho producto se le va a otorgar el certificado. Realiza usted la venta al exterior, emite su factura y solicite el certificado. No, no, no tiene nada que ver que vaya sin alguna marca el producto. Aquí tenemos otra pregunta. A ver, señora. ¿Pesos límite por el único pago del derecho de 42 tanto? Felizmente, no. ¿No? Para el exportador no. No hay ningún límite de la cantidad o volumen de mercadería que se ve exportar para tener el certificado de origen. El certificado es para un despacho, un envío y ese envío puede ser una muestra de un kilo, medio kilo, así como un envío puede ser de un contenedor completo. Y ese envío va junto con su certificado de origen. Es independiente del volumen, cantidad, o monto, facturado, inclusive. Exacto. Muy bien, aquí tenemos consideraciones sobre las reglas de origen. Cuando una mercancía es totalmente obtenida, es aquí a que no incluye materiales importados o materiales no originarios. Estamos hablando, por ejemplo, de los productos agroindustriales, frescos o congelados, los productos hidrobiológicos, en filete, congelado, etcétera, así como los productos minerales también. Las mercancías suficientemente transformadas son aquellos que por lo menos incluyen un insumo importado. Y pues, para el cumplimiento de origen puede darse estas tres consideraciones, cambio de clasificación arancelaria, el valor de contenido regional o algún requisito técnico productivo. Eso va a depender también de lo que indique la regla de origen, lo que indique el nivel de transformación que debe tener el producto, ya sea en que se va a exportar. Centrándonos en la declaración jurada, en la información que debe presentar el exportador para registrar el producto, que es el primer paso para obtener el certificado de origen. Habíamos dicho que es muy importante la comunicación, la consulta de parte del exportador, de parte de ustedes, hacia nosotros sobre el producto que van a exportar. qué producto van a exportar, hacia qué país y si son fabricados o no por ustedes mismos. Ese intercambio o conversación inicial nos sirve a nosotros para hacer un diagnóstico inicial de si el producto puede o no proceder al trámite y obtener finalmente el certificado de origen. Una vez que le hayamos dado a ustedes la conformidad de que su producto sí realmente cumpliría las reglas de origen lo que sigue es que ustedes tienen que recopilar cierta información detallada del producto y esa información se puede resumir en este cuadro en esta matriz donde ustedes van a poder recabar toda la información necesaria que les va a solicitar el sistema BUS el sistema de la ventanilla única de comercio exterior. Parte de esta información que ustedes deben recabar no necesariamente la tienen a la mano tienen que recurrir a diversas fuentes ya sea en la propia empresa o fuera de la empresa. Empecemos por la denominación de producto ¿qué producto van a exportar? Un nombre preciso tal cual figura en la factura que nos sirva pues para identificar de manera clara lo que se está despachando. Se necesita también contar con la clasificación arancelaria o la partida arancelaria del producto es muy importante esto dato que solicita el sistema así como la unidad de medida se va a exportar o se factura como en kilos en toneladas en pares si son calzados por ejemplo litros la unidad de medida va a depender del precio unitario indicado en la factura otro dato que solicita el sistema es el precio de exportación el precio unitario no el total el precio unitario y por el lado de los materiales o sea los insumos o componentes utilizados en la fabricación del producto vamos a recabar también información de qué materiales han utilizado el nombre completo del material su respectiva clasificación arancelaria si es un material de origen nacional un insumo de origen nacional se necesitará el RUC del proveedor del fabricante y si es un insumo material importado se necesitará el país de procedencia el país donde viene ese insumo así como también para cada material qué cantidad se ha utilizado y cuál ha sido su unidad de medida y el costo de la cantidad utilizada volvamos al ejemplo de la camisa si esta camisa que vamos a exportar es elaborada con algodón 100% algodón nacional necesitamos pues el RUC del proveedor del algodón local alguna empresa en piura por ejemplo que le ha vendido la fibra de algodón y necesitamos qué cantidad de material y unidad de medida se necesita para elaborar una camisa entendamos que esta camisa se vende por unidades entonces toda la información de esta declaración jurada se va a referir a la producción de una unidad de camisa no al total que estamos despachando sino a una unidad de producto entonces vamos a decir que se necesita 200 gramos de algodón para elaborar una camisa por ejemplo y esos 200 gramos costaron un dólar cincuenta por ejemplo en la parte superior donde dice precio de exportación FOP va a ir el precio de venta de exportación unitario de la camisa pongamos un ejemplo que sea pues 20 dólares así mismo también información que me solicita el sistema de la ventanilla única es la descripción del proceso productivo esto lo tenemos que tener en un archivo en pdf es la secuencia productiva que ha sufrido el producto para finalmente tener el producto final listo para el despacho y por último tenemos el criterio de origen esto sí este dato va a requerir de la ayuda nuestra para poder definir qué criterio de origen le correspondería al producto si es que tiene o no insumos importados y dependiendo también del destino de la mercadería habíamos mencionado que no toda la información que solicita el sistema y que se debe recopilar previamente se tiene a la mano vamos a tener que recurrir pues a diversas fuentes ya sea nuestra empresa al área de logística al área de compras al área de producción por ejemplo tenemos que llamar a nuestros proveedores para que nos indiquen por ejemplo de dónde está trayendo la mercadería de qué país procede puede ser el caso de que utilicemos insumos comprados localmente tenemos un proveedor que nos vende un insumo pero realmente es importado dicho insumo entonces lo tenemos que comunicar con nuestro proveedor un correo o una llamada por teléfono y nos tiene que pues informar cuál es el país de procedencia de este insumo que estamos utilizando para elaborar nuestro producto el agente de aduanas nos va a ayudar en clasificar los productos o los insumos que estamos utilizando ellos son pues una especie de funcionarios del gobierno autorizados justamente por el estado para poder brindar dicha información a los exportadores la cámara de comercio de lima también pues les podemos nosotros ayudar en conseguir las partidas arancelarias así como también realizar ciertos cálculos que requiere el sistema sobre los costos de los materiales o cantidad utilizada en la producción de cierta cantidad de material de productos aquí tenemos un ejemplo de diagrama de flujo les habíamos mencionado que es la secuencia productiva tenemos aquí el ejemplo de la producción de quina orgánica tenemos la siembra el riego pasa por un control continuo que se realiza el producto control de plagas etcétera finalmente la cosecha la selección del producto en calidades y finalmente el embalaje ¿alguna pregunta desde el momento? buenas tardes buenas tardes justo mencionó hace un momento el criterio de origen y tengo una consulta porque la empresa en la que laboro exporta productos alimenticios a Japón y por ejemplo ha ocurrido que hemos exportado aceite de limón es un producto elaborado 100% con limón y en el criterio de origen que emitió la cámara de comercio figura el criterio C creo que es A, B y C son tres letras ser posibles letras ser posibles criterios para el producto exportar a Japón así es pero ese certificado original cuando llegó a Japón el importador me exigió que cambiáramos el criterio C por el A estaba un poco averiguando y no encuentro la diferencia entre el A y el C no sé si me puede aclarar un poco esa diferencia y por qué esto al exigirme Japón en este caso el importador ese cambio la cámara de comercio aceptó y me dijo ok cambiamos el criterio al A como decía la donna japonesa pero devolviendo el original que ya fue enviado o sea un poco mi consulta es la cámara se supone que ha recibido información del exportador la cual ha validado y de acuerdo a su información ha colocado el criterio que cree conveniente pero ante un digamos un reclamo de la aduana de destino se hace el cambio es a qué se debe ese 6 de la expansión pero básicamente mi consulta es saber cuál es la diferencia entre el criterio A y el C correcto bueno habíamos mencionado que para los diversos acuerdos comerciales los criterios de origen pueden variar pero básicamente están orientados en dos puntos uno es que si lleva o no insumos importados y otro es la transformación que sufre el producto vamos a ver aquí en el acuerdo comercial con Japón dado su pregunta esta página es del mismo ministerio también www.acuerdoscomerciales.gov.p y en esta página se obtiene información completa de todos los acuerdos comerciales que existen que están vigentes a la fecha así como también cierta información de los acuerdos que están ya firmados pero aún no entran en vigencia como tenemos aquí por ejemplo el acuerdo con Guatemala un acuerdo ya cerrado ya firmado pero falta definir una fecha para la entrada en vigencia y tenemos también acuerdos que están en proceso de negociación como tenemos aquí el caso de Turquía la India y Australia así como también con El Salvador son países con los cuales estamos en proceso de negociación proceso de negociación puede durar años y finalmente pues al ligarse al acuerdo pasa un tiempo adicional para que entre en vigencia termino con la consulta del señor y pasamos vamos al tema de Japón aquí tenemos el formato de certificado origen utilizado para las exportaciones o comercio entre Perú y Japón en dicho formato está el instructivo de llenado y vemos efectivamente que los criterios de origen pueden ser o bien la letra A la letra B o la letra C el producto que usted exporta menciona que es aceite de limón aceite de limón perdón es 100% aceite o perdón limón peruano nada más que limón lleva algún aditivo algún preservante algún componente importado ninguno ninguno solamente se obtiene el aceite de la cáscara sí correcto bien claro la letra C es cuando se trata de productos que llevan al menos un insumo importado y por lo tanto tiene que cumplir los requisitos específicos de origen aquí lo menciona sin embargo la letra A es para aquellos productos que son obtenidos totalmente es decir que no incluyen ningún insumo importado como es el caso que usted me está explicando por lo tanto el criterio correcto para el producto que usted exporta es la letra A posiblemente haya habido alguna no sé confusión o se habrá entendido que dicho aceite lleve un insumo importado algún antioxidante algún preservante y por eso es que se le clasificó con la letra C pero de lo que usted menciona se concluye que efectivamente el criterio que corresponde a la letra A tal como se lo solicitaron también luego en Japón se hizo seguramente la corrección se volvió a emitir el certificado y pues ya a la fecha usted contará con dos declaraciones juradas imagino con dos productos con dos registros del mismo producto uno con la C y otro con la B con la A perdón ¿cómo? certificado el este no me refiero al producto que que registró previamente el aceite el registro del producto inicial tiene la letra C para que tenga un certificado con la letra A tiene que volver a registrar ese producto donde el criterio sea la así supongo que sí pero en ese caso la cámara solamente me pidió entregar el certificado ya emitido para canjearlo se le haga el cambio ya efectivamente sí se le ha hecho el cambio respectivo y sí debe contar entonces con dos registros entonces aclarado el tema efectivamente según las condiciones de su producto que no contiene ningún señor portado efectivamente le corresponde la letra A para el acuerdo comercial entre periódicos ¿teníamos una consulta adicional? ¿con el señor? ¿en el caso de la declaración jurada es una por factura de exportación y ahí se describen todos los productos y los mismos productos o hay que hacer una declaración jurada por cada producto o por familia de productos es una declaración jurada por cada tipo de producto ahora se puede se puede agrupar por familias eso sí se puede agrupar por familias ¿cuál es el rubro de su empresa? tenemos este hacemos bebidas hacemos puré de fruta entonces bebidas la bebida puede tener diversas presentaciones una bebida de medio litro bebida de un litro pero en sí estamos hablando de un mismo motivo producto solamente en diversa presentación en esos casos usted presentaría una sola declaración jurada es decir la presentación el tamaño del envase es indistinto es independiente de lo que está registrando no necesitas registrar el producto de medio litro y luego volver a registrar es decir hacer otra declaración jurada por el de un litro o el de dos litros etcétera basta con que haga un registro tome como referencia uno de ellos por ejemplo una presentación X el de un litro por ejemplo lo registra y le va a servir para todas las presentaciones así como la prenda de vestir por ejemplo un polo de algodón un polo 100% algodón se registra independiente del tamaño pueden ser polos ustedes pueden exportar polos de diversos tamaños talla S talla M talla L XL XXL etcétera pero el registro no es por cada talla ni por cada color también es independiente del tamaño del color o el modelo se puede también agrupar de esa manera entonces ustedes tendrían un registro por polos otro producto camisa o otro registro otro producto que exporten ustedes pantalones o otro registro entonces estamos hablando de tipos de productos diferentes solo que estamos agrupando tomando en cuenta o sin considerar el tamaño o el color o el modelo de esos productos pero si camisa si los insumos fueran diferentes ahí si habría que presentar estas declaraciones distintas volvamos al ejemplo de las prendas de vestir camisas mencioné que camisa puede registrarse una sola declaración por tamaño o color pero si yo tengo camisa 100% algodón y por otro lado tengo camisa 80% algodón y 20% poliéster estamos hablando de dos tipos de productos composiciones diferentes igual las bebidas podemos tener chicha morada y chicha morada con maca por ejemplo entonces estamos hablando de dos productos diferentes por tener composición distinta ¿de acuerdo? ok gracias bien ¿sí? a ver o lo puede hacer el mismo exportador bien de todos los acuerdos comerciales que existen y aquí lo podemos visualizar esta página muy interesante que es el acuerdos comerciales de todos los acuerdos comerciales que existen aquí podemos vender están representados por las banderas respectivas hay tres acuerdos los cuales funcionan bajo el sistema de la autocertificación es decir es decir que el certificado de origen no requiere ser visado o refrendado por una entidad autorizada como la Cámara de Comercio en Lima esos son los acuerdos comerciales con Estados Unidos con Canadá y actualmente con Corea entonces exportaciones a cualquiera de esos destinos ya sea Estados Unidos Canadá o Corea funciona bajo la autocertificación significa pues que el exportador es responsable del cumplimiento de origen de las mercancías el mismo exportador llena su formato de certificado lo firma y lo envía a su cliente sin necesidad de que lo lleve o sea refrendado por la entidad certificadora como la Cámara de Comercio en Lima podemos sí asesorar obviamente en el llenado podemos asesorar en el cumplimiento de las reglas de origen pero en sí el certificado para esos destinos Canadá Estados Unidos o Corea es el propio exportador quien certifica el origen el señor Jaime pregunta si para enviar muestras al cliente muestras no producto final también tiene que tramitar certificado de origen y la señora Romelita pregunta si la mano de obra también se considera para las reglas de origen esas dos preguntas finales ya las muestras comerciales puede sí emitirse el certificado de origen va a depender de lo que le solicite el cliente si bien cierto en el fondo el certificado de origen sirve para acogerse a las preferencias arancelarias es decir pagar menos impuestos al momento de recibir la mercadería en destino si estamos enviando pues muestras de un kilo le puede parecer indiferente al cliente pagar pues un dólar o dos dólares de arancel por ese kilo que está recibiendo de muestras caso contrario si estamos enviando pues gran cantidad de productos pero lo que sí le puede de repente ser útil o importante al cliente muy aparte de pagar un dólar o dos dólares de arancel es que el producto que está recibiendo sea realmente de origen nacional y justamente el certificado de origen aparte de otorgar preferencia arancelaria al comprador sirve también para asegurar al comprador extranjero que lo que va a recibir o está recibiendo es realmente de origen nacional ¿por qué? porque ese documento es firmado por una entidad autorizada por el gobierno por el ministerio lleva justamente el sello del ministerio y es pues digamos seguridad para el comprador ¿no? que esta mercadería sí efectivamente es de origen nacional no porque le está diciendo el exportador peruano sino porque hay una entidad de por medio que lo está refrendando está dando fe de que la mercadería es de origen nacional y también eso es muy importante ¿no? para el cliente poder decidir su compra si es que está recibiendo una muestra exacto exacto sí así es así es ¿y cuál era la otra pregunta? disculpe ah bueno para el registro del producto no se pide información de la mano de obra por un lado tenemos los costos de los materiales ¿no? que es dato información que solicita el sistema y por otro lado tenemos el precio de venta del producto aquí lo tenemos referente a los costos tenemos por un lado el precio de exportación del producto y por otro lado los costos de los materiales en ninguna parte de la información que se registra en el sistema se solicita pues el monto de la mano de obra que se ha incurrido pues en la fabricación del producto ¿alguna consulta adicional? sigamos señora hola buenas tardes una pregunta todo lo que requieren en el certificado de origen es información entiendo confidencial ¿no? es decir ¿qué garantía tiene el exportador con respecto a las entidades que emiten el certificado de origen que la información que les damos es confidencial? por supuesto esta información confidencial que ustedes nos brindan ¿no? brindan a la Cámara de Comercio de Lima cuando hacen el registro del producto queda en reserva no es divulgada a terceros esa información que nos sirve a nosotros solamente para hacer el análisis de si el producto cumple o no las reglas de origen obviamente nos brindan información muy confidencial de sus productos información de sus proveedores los costos información de sus clientes ¿no? es muy muy delicada esta información ¿no? como para poder tener digamos la irresponsabilidad de que quede abierta a cualquiera entonces este sistema creado por el Ministerio el de la Ventanilla Única de Comercio Exterior que es una plataforma web justamente sirve también para garantizar ¿no? la la confidencialidad de su de su de su de su información ¿no? volvamos a sigamos era lo mismo era lo mismo ya bien Ventanilla Única de Comercio Exterior ¿no? es un sistema integrado y algunos de ustedes a lo mejor lo conocen plataforma web creada por el Ministerio donde se realizan diversos trámites autorizaciones permisos ¿no? para importar o exportar es una plataforma web creada hace algunos años ¿no? donde actualmente están incorporados alrededor de 300 procedimientos uno de esos procedimientos es el llamado certificado de origen que fue implementado allá por el año 2013 a través de un decreto supremo y está dividido en tres módulos la Ventanilla Única de Comercio Exterior tenemos el módulo de mercancías restringidas el módulo de servicios portuarios y el módulo de componente de origen que es justamente ahí donde el exportador ingresa para solicitar el certificado de origen ¿no? muy importante para poder acceder al sistema y la clave sol es la que usualmente en la empresa lo maneja pues el contador el administrador etcétera ¿no? pero a partir de esa clave ¿no? se pueden generar otras claves adicionales que sean de uso exclusivo para el trámite de certificado de origen es decir no se necesita usar la única clave que utilice el contador para poder hacer ese trámite sino también se puede generar claves adicionales que sean de uso exclusivo pues del personal de exportaciones el personal de ventas internacionales etcétera el componente de origen fue creado en el 2013 a través de un decreto supremo el decreto supremo número 06 2013 en el cual se establece el componente de origen y su reglamento operativo ¿no? ahí vamos a poder encontrar en dicho decreto supremo vamos a encontrar las definiciones de los diversos procedimientos que se realizan cuáles son los pasos a seguir en qué casos procedo ¿no? la emisión de un certificado de origen y vamos a encontrar también perdón vamos a encontrar justamente cuándo y en qué casos se solicita un reemplazo una anulación o un duplicado de un certificado de origen son cinco posibles trámites que se puede efectuar en el componente de origen en este módulo de la UCE de la ventanilla única tenemos en primer lugar bueno la calificación de declaración jurada de origen que es justamente el registro del producto que se debe realizar previamente ¿no? tenemos luego que se haya registrado y aprobado el producto o productos la emisión del certificado tenemos también como procedimiento el reemplazo de un certificado tenemos como procedimiento el duplicado y la anulación ¿en qué casos se emite cada uno de estos últimos? los voy a mencionar brevemente el duplicado del certificado una vez que se obtiene el certificado ¿no? para ser enviado a destino juntamente con la mercadería es posible que en el camino el documento se pierda junto con los otros más que están acompañando la exportación ¿no? entonces ante esa situación de extravío pérdido robo del certificado inicialmente emitido el exportador tiene la posibilidad de solicitar un duplicado y es justamente ese trámite que se realiza también en la BUS en la Ventanilla Única de Comercio Exterior el duplicado es un nuevo certificado de origen que se genera en alguna parte del documento en el campo de observaciones va a indicar justamente que dicho nuevo documento es un duplicado de uno que se emitió inicialmente en fecha tal ¿no? y va a servir como referencia al comprobador o al importador que justamente es un nuevo documento que va pues a sustituir al que se perdió o se dañó en el camino es en esos casos que se emite un duplicado cuando un exportador va a solicitar un reemplazo tenemos también como un procedimiento incluido dentro del módulo componente de origen de la BUS el exportador va a solicitar un reemplazo cuando el documento inicialmente emitido ¿no? al llegar a destino en la aduana es observado digamos que el importador recibe el documento lo presenta a la aduana para acogerse la preferencia arancelaria es decir para pagar para estar exonerado del arancel y el funcionario de la aduana allá en destino encuentra un error ¿no? que no cuadra con la información de los otros documentos ¿no? de la factura por ejemplo en la en el en la factura dice camisa 100% algodón ¿no? color rojo pero en el certificado lo han puesto color azul o 100 cajas ¿no? de conservas y en el certificado dice 1000 cajas de conservas ¿no? había ahí un error de tipeo eso no impide que se realice la importación es decir que se desaduane la mercadería allá en destino ¿no? porque en el fondo se ha otorgado el certificado de origen ¿no? cumpliendo justamente las reglas que exige la normatividad o el acuerdo comercial ese error de forma no impide el desadonaje de la mercadería y es en ese sentido que el funcionario de la aduana notifica al importador para que pueda sustituir ese documento a través de un reemplazo entonces el exportador solicita a través de la ventanilla única un nuevo certificado que se va a llamar reemplazo ¿no? y también este nuevo documento este nuevo certificado que se emite va a figurar en el casillero de observaciones de dicho certificado reemplazo del número tal emitido en fecha tal ¿no? se puede explicar incluso el motivo por qué motivo se está emitiendo ese nuevo documento de reemplazo finalmente tenemos como procedimiento incluido en el componente de origen en el módulo de componente de origen de la buce el procedimiento de anulación de un certificado y esto se da en los casos cuando una exportación no se lleva a cabo cuando se trunca el envío se corta el despacho por diversos motivos que puede explicar de repente el cliente el comprador o el exportador ¿no? estamos ante una situación en que el exportador solicita el certificado de origen la entidad la cámara de comercio le otorga el documento al exportador y de pronto recibe una comunicación del cliente para poder paralizar el pedido estancar la orden y ya no se lleva a cabo el despacho entonces este exportador para no quedarse con la mercadería o bien lo ofrece a otro cliente o lo vende localmente pero ya no le va a servir ese certificado para ese cliente a ese país a donde tenía pensado enviar y para que en el sistema BUS se no figure en las estadísticas como que esa exportación se lleve a cabo es necesario que el exportador solicite la anulación de ese certificado de origen ¿de acuerdo? de manera frecuente el ministerio ¿no? extrae información de la ventanilla única para realizar pues diversos análisis cálculos estadísticas cuadros etcétera ¿no? justamente de la información que se consigna para el trámite de certificado de origen dado que ese trámite es digamos inmediato ¿no? y está totalmente en línea porque la información que se registra para obtener un certificado inmediatamente va a la base de datos de la BUS y puede ser tomado como referencia para algún informe o cuadro o análisis que se pueda hacer es muy importante que se actualice dicha información entonces cualquier exportación que no se lleve a cabo es muy importante comunicar es muy importante solicitar la anulación ¿no? de ese certificado que no se va a utilizar tenemos aquí el portal de la BUS algunos modelos de formatos de certificado de origen que se emplean para los diversos acuerdos comerciales el formato de certificado de origen no es un formato único no es un formato estándar cada acuerdo comercial ha definido su propio formato básicamente va pues como dato en el documento la descripción de la mercadería el número de factura ¿no? que debe ir en dicho certificado va un número de referencia un número único que identifica el certificado de origen y es generado a través del sistema BUSE en el certificado de origen también debe ir de manera obligatoria la firma y sello de la empresa exportadora así como también la firma y sello de la entidad que está otorgando que está emitiendo el certificado de origen son datos importantes obligatorios que debe tener el documento para ser considerado válido en el país donde se está realizando la exportación que le falte alguno de esos datos que le falte el número la firma o el sello ya sea del exportador o de la entidad este documento es considerado como no válido y no le va a servir al importador para poder solicitar la preferencia arancelaria como último tema y muy importante mencionar mencionarles es el control posterior o verificación de origen como procedimientos que se realizan luego de la exportación el control posterior es algo interno algo que está dentro de la normatividad nacional se basa en la ley de procedimientos administrativos en el artículo 32 donde menciona que para cada procedimiento de emisión automática en el cual está incluido justamente el procedimiento de emisión de certificado de origen debe escogerse de manera aleatoria un grupo de expedientes en este caso un grupo de certificado de origen y quien lo escoge lo escoge el ministerio ellos escogen una determinada cantidad de certificado de origen y se solicita pues a la entidad certificadora que el exportador presente información adicional eso se llama control posterior actualmente ya no son 50 controles posteriores por semestre sino son 150 este año la ley de procedimientos administrativos se ha actualizado y justamente la actualización está abarca el artículo 32 donde ya no es 50 expedientes por semestre sino son 150 entonces todo exportador que solicita un certificado de origen tiene la probabilidad ahora multiplicado por 3 de poder estar sujeto a un control posterior realizado por el ministerio ¿en qué consiste esto? consiste en que el exportador debe presentar información adicional del despacho realizado si inicialmente no se le solicitó en esta ocasión dentro del control posterior sí lo debe realizar lo debe presentar exigencias del ministerio información como el BL por ejemplo que es el documento que sustenta pues el despacho de la mercadería la salida de la mercadería de Perú y pues la llegada hacia el país de destino y también información como las facturas de compras de los materiales les había mencionado que posiblemente se lo solicite al momento de registrar el producto en caso no se lo solicite se le puede requerir en el control posterior hay un plazo máximo para presentar la documentación para realizar el informe de control posterior y finalmente pues transmitida al ministerio luego tenemos la verificación de origen la verificación de origen está estipulada en todos los acuerdos comerciales todos los acuerdos comerciales señalan que también la aduana de destino luego de realizarse el despacho de la mercadería conserva en sus archivos el certificado de origen entonces la aduana al azar cada cierto tiempo selecciona sus archivos un certificado lo extrae y solicita al país donde se emitió en ese caso solicita al ministerio de comercio exterior y turismo que se verifique la autenticidad de hecho documento que si realmente este certificado que llegó al país de destino es auténtico y fue emitido correctamente cumpliendo las normas de origen eso se llama verificación de origen es otro procedimiento que conjuntamente con el control posterior todos los exportadores están sujetos a poder ser fiscalizados en algún momento eso sería todo por mi parte alguna consulta adicional pues bien muchísimas gracias nuevamente a ustedes a PROMPERÚ por su presencia gracias 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 gracias